Hay una frase, que creo que es de C.S. Luez, que dice que el egoísmo es la satisfacción de sentirse mejor que los demás. O sea, que yo soy primero. Orgullo. Orgullo, sí, el orgullo. Prácticamente está basado en el orgullo. El egoísmo está basado en el orgullo. Es como la cuna del egoísmo. Porque uno piensa que inconscientemente, es algo inconscientemente, que es yo primero, después yo y al último yo. De hecho, ¿te acuerdas de Plaza Sésamo? Plaza Sésamo, no sé cómo se... Yo siempre seré el primero. Yo siempre seré el primero. Y al último yo. ¿No te acuerdas de esa canción, amor? Yo siempre seré... Ese hablaba, específicamente me acuerdo, cuando estaba chiquito, que hablaba del egoísmo. De que yo siempre seré el primero y al último yo. Y así es. Eso es lo que pasa en el matrimonio. Que inconscientemente tomamos una actitud de yo primero, después yo y al último yo. Y no importa realmente cómo se sientan los demás, mientras yo me sienta bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos así? Nos robe la paz. Y lo que necesitamos en nuestro matrimonio es la paz. Dios nos ha regalado la paz. Él nos ha prometido su paz. Pero cuando andamos con el orgullo, perdemos la paz. Entonces es uno de los enemigos de la paz. Y quería ver unas escrituras tan bonitas de Jesús en Juan 14, 27, cuando Él dice que la paz les dejo. Mi paz les doy. Les doy. Es un regalo. Y les dejo paz en la mente y en el corazón. Eso es increíble. Me llama la atención porque también en Filipenses 4 hay una promesa igual. Y no es Cristo hablando, es Pablo hablando. Pero Él dice que cuando oramos y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, que vamos a experimentar una paz que sobrepasa entendimiento, que cuidará nuestra mente y nuestro corazón. Entonces mencionan lo mismo. Y la mente, pues obviamente son nuestros pensamientos. Pero ¿qué significa el corazón? Nuestras emociones. Entonces cuando tenemos paz, estamos tranquilos tanto en el pensar y también en el sentir en nuestras emociones. Y vamos a estar viendo cómo pelear en contra de esos enemigos de la paz. Y muchas veces la forma que el egoísmo empieza, amor, es en el temor. Porque es como decir, necesito cuidarme a mí mismo porque no hay nadie más que me cuide. Necesito ver por mis cosas porque ¿quién más? Entonces atrás de todo eso hay un espíritu de orfandad muy grande que nos enfoca. Si tú te fijas a un niño o a una niña que es huérfano y lo llevan a una casa y lo adoptan, es muy difícil quitarse los hábitos de tratar de guardar alimento abajo de la cama, abajo de la almohada, en el clóset, en los zapatos, porque piensa que va a llegar un día que no va a tener. Y entonces ¿qué pasa? Entonces el niño se vuelve egoísta si no lo ayudas a salir de ese sentimiento de temor de que ahora no va a tener la forma de cómo protegerme a mí mismo. Entonces realmente el egoísmo está basado en el temor y en la falta de confianza de que Dios puede proveer todo lo que necesitamos. Y eso se transmite en el matrimonio también. Mateo 11, 29, cuando Jesús dice, déjame enseñarles. Entonces eso también es muy importante, que somos enseñables. Esa es la palabra. Sí, sí. Déjame enseñarles porque soy manso y humilde de corazón. Y después de eso, dice que en este mundo tendrás aflicciones. Es ahí, ¿verdad? En este mundo tendrás aflicciones. Pero yo he vencido el mundo. Y luego dice, encontrarás descanso para el alma. Para tu alma, sí. Sí. Entonces cuando una persona es egoísta y cuando no hay paz en el corazón y sentimos esa necesidad de llenarnos a nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos, de ver por primero nosotros, aunque muchas veces está rodeado, amor, de sentirnos que a lo mejor no estamos siendo egoístas. Egoístas, no sé cómo ponerlo exactamente, o sea, no nos sentimos que estamos siendo egoístas, pero sí lo estamos siendo porque no estamos pensando en los demás primero. O sea, como dice el Señor, es mejor dar que recibir. Sí. Y cuando nosotros damos primero, estamos diciendo, ¿sabes qué? Te doy primero porque sé que va a haber para mí. Y eso es algo increíble que como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir. Que cuando alguien recibe algo, ¿no te ha pasado que de repente el otro matrimonio, tus vecinos o algo, se compraron el carro, ¿verdad? Y te asomas y, mira, mi amor, ya se compraron vecinos un carro. Y en vez de decir, ay, qué bueno que se compraron ese coche, dices, yo me quiero comprar el mío. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no, Dios? ¿Sí? Y es porque tienes ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de temor, que acaba en una actitud egoísta de decir, yo quisiera eso porque yo lo necesito más. Cuando tú tienes un conocimiento de quién es Dios y que Dios tiene para todos, ¿sí? Entonces, como que puedes dejar soltar. Y yo creo que la actitud contraria del egoísmo es ser generoso. Terminando, amor, con el tema del enemigo del matrimonio, de la paz, que es el egoísmo, ¿cuáles son algunos de los pasos prácticos que pudiéramos hacer? Sí, Santiago 4, déjame encontrarle, 4-6, habla de como una receta para vencer en el espíritu. Dios nos da esa, que es primero, dice, Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahí está, tenemos que humillarnos delante de Dios y luego resistir el enemigo de tu alma, que es un espíritu también de orgullo y dice que él huirá de ustedes. Entonces, eso es bueno. Entonces, primero Juan dice que pongamos nuestro corazón delante de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios nos tiene que limpiar del orgullo, pero viene con arrepentirnos y reconocer que estamos siendo orgullosos. Eso, porque a veces uno dice que, pues así soy yo, ¿no? Y no reconoces y sigues el mismo patrón. Tenemos que parar y decir, ¿cómo estoy afectando a mi familia con ese orgullo? Sí, así es. Y empezar a ser como Cristo, manso y humilde de corazón y luego hacer cosas prácticas. Una de las cosas prácticas que iba a decir, amor, es preguntarle a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, oye, ¿tú crees que soy orgulloso? Eso es bueno. Porque todos dicen, yo no, yo no. Eso es algo, te pones vulnerable, ¿no? Y preguntas, oye, ¿tú crees que yo soy orgulloso? Y te voy a dar la respuesta. Si te dicen, pues la verdad, yo creo que sí. Y si dices, no, yo no, ahí está la clave, ¿verdad? La respuesta correcta es si te dijeran, pues yo creo que a veces sí eres un poco orgulloso de decir, a ver, explícame un poquito, ¿sabes qué? Ya que te explique, decir, ¿sabes qué? Perdóname, no quiero ser así. Señor, cambia esa actitud en mi corazón. Y echo fuera todo espíritu de aflicción y de orgullo en mi corazón, porque quiero ser una persona libre que pueda amar y dar a los demás. Excelente. El primer paso, preguntando a tu familia. Segundo paso, cuando te levantas en la mañana, pregunta a tu pareja o alguien en tu casa, ¿qué puedo hacer hoy para servirte? Un cafecito, amor. Como empezar a condicionarte a pensar en los demás, ¿no? Y no nada más en tus necesidades. Gracias. ¡Gracias!